¿Cuánta gente trabaja con Front? ¿Y le parece aquello Mordor y él, Frodo Bolsón, viendo ahí orcos y terreno hostil y ahí con cuidadito y no toco esto porque lo rompo? ¿Algunos se ha sentido así? ¿Manos arriba? Todos, ¿no? Esta charla trata precisamente de cómo salir de Mordor de la mano de Sam, el fiel amigo de Frodo. Y vamos a ver cómo este patrón de diseño, que se llama State Action Model, nos va a ayudar a tener una vida más feliz con nuestros web components. Mi nombre es Carlos Bastos, trabajo en Plain Concepts. Trabajo sobre todo haciendo cosas de Front, aunque realmente todo lo que se pueda programar me interesa. Ya os imagináis, que hay que encender las luces del salón, si lo puedo automatizar lo automatizo y pongo una Raspberry en casa y mi chica me quiere matar. Lo primero de todo, antes de empezar, es dar las gracias a la pedazo de organización que tenemos en este evento. Yo me muevo por bastantes eventos y no es habitual encontrar el grado de atención a los detalles que ha habido con esta organización. Creo que han hecho un eventazo y solo viendo los números que mostraron, de 80 a más de 300 personas, significa que están haciendo las cosas muy bien. Por mi parte, felicidades y quería pedir un aplauso para la organización. Dicho esto, ya empiezo a dar la tabarra. Esto es un web component, es un web component con Angular, para los que no lo conozcáis, ¿se lee bien? ¿Desde atrás? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, voy contándolo, ¿vale? Un web component en Angular tiene una parte de definición en la que tú defines el selector que va a tener en el DOM, ¿vale? Luego tiene lo que es la definición de lo que es el ViewModel, el comportamiento del componente y luego tiene bindeada una representación que va a coger los datos del ViewModel y los va a transformar en elementos visibles, ¿vale? Este componente, si veis, a mitad de la pantalla en el constructor recibe un ToDoService, que lo que hace es recuperar una lista de ToDoS, valga la originalidad del tema que he elegido y en el OnInit lo que hace es recuperar esos ToDoS y cargarlo en la lista del ToDoState que tiene el componente, ¿vale? Para luego pintar la lista de ToDoS. Perfecto. Esto es Mordor, ¿vale? Esto es Mordor. ¿Por qué? Es Mordor y además es Teoden. Porque está infectado, le susurra a Saruman, es todo lo malo que le podía pasar a este web component, le ha pasado. ¿Por qué? ¿Cómo lo testeo? Cada vez que voy a testear este componente, tengo que coger el servicio y falsearlo. Y falsear el servicio es que el ToDoService tenga el método get all, que devuelva una promesa a DEN, que devuelva unas estructuras de datos de ToDoS, que es el ToDoS from backend que pone ahí. O sea, tiene un montón de fontanería y esto es una aplicación de chorra. Pero imaginaos el típico componente con cuatro llamadas AJAX, con siete estructuras y lógica de negocio. Esto se enmaraña y cada vez que vayas a testear este componente, tienes que falsear todo eso. Es la muerte. ¿Dónde proyecto los datos? Las estructuras de datos que me vienen de backend no son las mismas que necesitan los componentes que van a pintar. Tengo que hacer una proyección, la tengo que hacer aquí al final. Es más lógica. ¿Cómo reutilizo? Si esa ToDoList, ese concepto abstracto de una lista en memoria de tareas que es única para toda la aplicación, la tenemos que reutilizar en otro componente, ¿cómo lo hago? Empiezan ya ahí los mediator, eventos, no sé qué, tal. Complejidad. Y la responsabilidad única. Aquí tiene varias responsabilidades. Obtener las estructuras, mapearlas, representarlas. El componente hace mogollón de cosas. Ya os digo, parece muy tonto en este ejemplo, pero en un componente del mundo real es la muerte y lo que acabamos haciendo es, pues no testeo, acabo metiendo lógica ahí a lo loco y acaba pudriéndose. ¿Qué le decimos a esto? Al estado y a la lógica de negocio. Todo lo que hemos visto lo tenemos que sacar de ahí. Decirle, no vas a entrar al componente, tienes que ser externo. Y aquí viene esta idea, este patrón de diseño, que es Sam State Action Model, que además es como un anillo único. ¿Por qué? Porque todas las interfaces, al final, se pueden modelar con este patrón. Todas las interfaces de aplicaciones complejas. ¿Vale? La Todo List, Mi Pet Project, ¿tengo que meter esto? No. Esto es para aplicaciones con una complejidad, imaginaos, mayor a 40 web components. Una aplicación que tenga ya un poco de chicha. Este patrón divide los tipos de responsabilidades que tiene la lógica de negocio, porque es lo que intenta abstraer de la vista, en tres tipos de elementos. Las Actions. Las Actions es aquella intención de que suceda algo. Por ejemplo, cargar la lista de tareas, o quiero añadir una tarea, o lo que se os ocurra. O quiero guardar en el Storage local algo, cualquier cosa que se os ocurra, es una acción que va a lanzar el componente. Es una intención de modificar el estado. ¿El estado qué es? El estado es el momento de datos que va viviendo el modelo a lo largo del tiempo. Y el modelo son todos aquellos Action Handlers, que manejan esas acciones y hacen algo con el estado. Lo cambian, lo mutan, provocan side effects, hay llamadas al API que traen datos, los transforman, toda esa lógica es parte del modelo. El State, como hemos dicho antes, lo vuelvo a decir, es el momento de datos que va viviendo tu aplicación. Es esa idea abstracta de que si mi aplicación es una to-do list, hay una lista de tareas, y una tarea tiene un título y una descripción, y esa estructura de datos, con todos los valores que vaya teniendo a lo largo del tiempo, es el estado de nuestra aplicación en este contexto. Además, lo que queremos hacer es, ya hemos identificado que hay diferentes partes de la lógica de negocio, que son las acciones, el modelo y el estado, y queremos extraerlo, sacarlo fuera de lo que es el componente, para mejorar la testeabilidad, la mantenibilidad, el reusarlo, etc. Si nos vamos al ejemplo de antes, podemos ver que dentro de lo que era el to-do service, el get all, el get all to-dos, es una intención, una acción que quiere solicitar el componente ante un evento, un evento que en este caso es el ngon init, que es un método en el que Angular nos llama en determinado momento de carga del framework, por inversión de control. Entonces, esa sería la acción que identificamos, luego hay un modelo en el cual está el servicio de infraestructura que se comunica con el API, este como borde del modelo de dominio, que sería más de infraestructura, luego tendríamos la lista de to-dos, como esa estructura de datos, que tiene el título y la descripción y es un array, y luego tendríamos lo que es la proyección que va a necesitar la vista para representar lo que tiene. El to-do podría tener un flag de resuelto o no, lo que sea, pero nuestra vista solo quiere el título y la descripción, pues esa proyección a un array de título y descripción sería parte del estado que consumiría la vista. ¿Qué le decimos a esto? No puedes pasar. ¿Cómo se ejecuta el flujo cuando queremos sacar esa lógica? Vemos que esto no funciona, nos lo tenemos que llevar afuera, vale. ¿Pero cómo se va a comunicar con el componente? Pues si esta fuera nuestra interfaz y ese fuera nuestro main component, el que hemos visto antes, sacaríamos la lógica a un punto en el cual el componente despacha una acción, en una parte externa de la aplicación, el modelo captura ese tipo de acción, hace las modificaciones que tenga que hacer y proyecta un nuevo estado que va a ser consumido por el componente. Si lo vemos como una jerarquía, los web components al final son jerarquías, el main component igual podría despachar esta acción y pasar todo el flujo hasta que devuelve el dato que esperamos. Este flujo es externo, como hemos dicho, unidireccional, predecible, porque nosotros si vamos despachando acciones a lo largo del tiempo con un cierto orden, siempre se va a comportar igual el estado, siempre el estado va a ser el que esperamos. Si decimos, añade un todo, pues lo que me devuelve el estado la próxima vez que le llame es con un todo más. Borralo, pues es con un todo menos, es totalmente predecible y las responsabilidades están totalmente separadas. Que sea predecible y unidireccional hace que sea súper mantenible y súper fácil de detectar los errores. ¿Por qué? Porque es muy fácil saber que siempre que hay un origen hay un estado, con lo cual si hay un estado en la aplicación que no es el correcto, tengo que ver a quién ha despachado una acción que no le tocaba. Además, no solo ese componente puede estar suscrito a lo que es la lista de todos, sino también pueden ser otros. Y ahí entramos en el plano del cómo reusarlo. Dices, vale, me mola tu idea hipster de Sam, de no sé qué, de los señores de los anillos, Millenium, tal, pero ¿qué es eso de Sam? Sam es el patrón, la idea, que implementan todas estas librerías y frameworks que veis por aquí. Tenemos Redax, del stack de React, Vuex, NGRX, que ha habido un workshop en esta misma charla ayer, Mobex, Stent, la lista es interminable porque hay mogollón de ideas que se basan en este patrón de diseño. La más famosa y la que fue precursora de todo fue Redax, la que lo popularizó, digamos. Pero automáticamente han nacido un mogollón de implementaciones. Redax, como es el primero que salió, me parecía bien darle más importancia, el funcionamiento es el siguiente. Hay un store, que es un objeto, un objeto en Javascript, objeto store, que yo puedo hacer un dispatch de una acción, en esa acción puedo decir que es de tipo añadir un to-do y que como datos que lleva la acción está el propio to-do que quiero añadir. Hay unos reducers que pueden capturar, o action handlers, que pueden capturar esas acciones y añaden a la lista que está en el estado, que es la lista de to-dos, ese nuevo to-do. Y luego, por la arquitectura que tiene Redax, cada flujo que pasa a una acción pasa por unos diferentes middlewares. En esos middlewares, que es una arquitectura de decoradores, lo que puede provocar son side effects para, por ejemplo, recuperar acciones, todos los to-dos del API o del storage o de lo que sea. Entonces, una vez que los recupera, podría provocar otra acción, que es la de carga a los datos. Ahora lo vamos a ver con código. De momento sé que es bastante teórico el tema. ¿Eso es inmediato? ¿Eso no es el patrón de comando inmediato? Segundo punto. De hecho, se comporta como event surfing porque lo que es la materialización del estado y el almacenamiento del estado de memoria se puede ver como la consecución de todas las acciones, de todos los eventos que han ido sucediendo. Es mediador y normalmente, además, suele ser singleton en la implementación de Redax, con lo cual es un único objeto contra el que muchos componentes están despachando acciones y suscribiéndose a cambios. Ahí está la parte de public subscriber. Y luego decorador para la parte de los middleware. Esto sería como desgranar Redax en patrones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No he conseguido que nadie se duerma? ¿En serio? Se pega una chapa del copón a las 10 de la mañana. Si no os dormís con esto, sois invencibles. Vale, el típico gráfico de Redax, que es la vista despacha una acción. Los middlewares pueden provocar un side defect, pueden despachar una acción, los reducers lo capturan, el state, tal. Vale. Vamos a enseñar esto en código antes de pasar al testing, porque si no vais a empezar a tirar tomates, ¿sabes? Si no es plan. Antes de nada, ¿quién utiliza Redax, NGRX, Stent, Movex? Unas cuantas personas. Se ve bien, amplio un poco, ¿verdad? Sí. Vale, esto es un componente. Es un componente que tiene la todo list que decíamos, que está representando esta todo list. ¿Vale? Ay, perdón, no he ampliado. Digo, voy a ampliar y no amplio. Muy mal. ¿Así mejor? Vale. Esto es un componente React, que está aumentado por un High Order Component, que es el de Connect. Y básicamente lo que está haciendo es creándole un método, que es el de request. La carga de todos los ToDoos y ese método, ¿vale? Se va a llamar en el ComponentDeedMount, ¿vale? Que es el método que llama el Framework cuando se ha terminado de renderizar el componente. ¿Vale? Entonces, este requestLotToDoos lo que hace es llamar a una acción de negocio. Aquí estamos totalmente desacoplados. Lo que es el declarar aquí una intención en mis propiedades como componente. Es decir, yo necesito un método al cual decirle que me devuelva los ToDoos. ¿Vale? Pero la implementación, que es la que le da al Container, es la que le dice que eso significa en el idioma de negocio que lance la acción de requestLotToDoos. Esta separación hace que si yo el día de mañana esto significa otra cosa para el componente o se tiene que comunicar con otro Store, solamente tengo que modificar el Container o lo que le está aumentando para conectarlo con el State, pero no tengo que cambiar nada más. Es bastante... Está bastante desacoplado. Y luego define una lista de una ToDoList que es ese Array de Title y Description que va a coger para renderizar aquí, ¿vale? Como ULList. ¿Se entiende bien hasta aquí? ¿Bien? Vale. Entonces, ¿cuál es el flujo? Bueno, si nosotros ejecutamos la aplicación... Mientras va arrancando, ¿qué tal la experiencia a los que habéis trabajado con Redax? ¿Buena o mala? ¿Buena? ¿Buena? Para mí también ha sido bastante, bastante buena. Ha sido casi... Vamos. A ver... Ahí. Ha sido una experiencia religiosa pasarme a esto, la verdad. Si os fijáis en el flujo... Voy a abrir aquí el CallStack un momentito. El componente llama... El framework, al renderizar el componente llama al ComponentDeedMount. Ese método está haciendo que llame al RequestLogToDo. Este LogToDo, lo que hace es... La forma de despacharlo. Lo que me ha hecho ha sido crear una especie de capa sobre Redax para lanzar acciones de forma un poco más simple, pero nada más. Si le doy a continuar, esta acción es manejada por un Action Handler que comentábamos antes que lo que hace es decir... Vale, esa... La TodoList, que es la parte del estado de toda la aplicación que tiene que ver con la lista de tareas, ese Array tiene por defecto este valor y luego maneja estas acciones que es cuando me solicites cargar los ToDo's ¿Qué es lo que hago? Devolverte la TodoList. ¿Por qué? Porque si yo aquí hiciera una llamada asíncrona, imaginaros, si se pudiera y cargar a los componentes ya no sería predecible porque yo podría llamar al Store y decirle, dime la lista de ToDo's. Entonces, mientras esté cargando me daría una cosa y cuando haya terminado de cargar me daría otra. No sería predecible. Con lo cual, lo que es la solicitud de los ToDo's no hace nada. Te devuelve el estado anterior que es esa TodoList que recibe aquí por parámetro. Si yo continúo el flujo he pasado a una saga que es un elemento... En este stack serían las Redact Sagas que es lo que decíamos que en el flujo de los middleware que se ejecutaban antes de ir al Reducer o al Action Handler provocan los side effects y son capaces de manejarlos. Entonces, esta es una saga que es la que está escuchando a todo lo que sea una acción de solicito cargar los ToDo's y cuando sucede esto se ejecuta todo este código en el cual podría ser una llamada con una web API o sea, con un agente que se conectara con una web API lo que fuera yo lo he puesto con un set timeout porque soy así de cutre igual que mi interfaz y nada, básicamente lo que hace es recuperar las acciones de backend y automáticamente lanza otra acción que es la de cargo las acciones de backend ¿cuáles? Las que van en la acción en este componente entonces, si le doy a continuar vale, ya ha terminado ¿por qué? porque lo que ha hecho básicamente ha sido venirse aquí el lo AddToDo's que no tiene un debugger lo que hace es este es el estado anterior estos son los ToDo's que me vinieron de backend pues te devuelvo simplemente esta lista como nuevo valor de la ToDo list ¿vale? luego está lo mismo equivalente con el AddToDo y el y el Request AddToDo entonces aquí tenemos una lista si le doy a añadir me la añade y dice ¿si dónde está la parte esa que me habías vendido de eventsurfing? pues aquí tenemos una extensión de Chrome vale, que como soy tan listo como he abierto en el incógnito no la tengo repito añado la tarea y aquí si os fijáis estas son todas las acciones en el histórico que han ido sucediendo y aquí podemos ver las diferencias o lo que vale el estado en este momento o la diferencia con el estado anterior con lo cual si veis cuando se ha ejecutado el LogToDo's cuando se ha ejecutado el Request no modifica nada la carga ya añade estas dos tareas y cuando añado una más respecto de la anterior que es ya con las tareas pues es una más con estos datos ¿vale? entonces esto es todo el momento de datos que va viendo la aplicación en el tiempo esto es fantástico desde el punto de vista de la depuración y demás porque tú puedes de los que utilicéis Redax conocéis toda esta extensión ¿verdad? lógicamente vale pues sabéis que aquí podéis descargar lo que es el el state de la aplicación y si yo recargo pues ahora aquí vale y puedo importar ese state y esto lo que hace básicamente es agregarme la tarea a esta esto imaginaros en una SPA un poco complicada ¿sabes? una lista de usuarios añado esto tal no sé qué yo es que incluso ha habido veces que les he dicho a mis clientes instalaros la extensión darle aquí al botoncito este le dais aquí me lo linkeáis con el work item y yo ya me busco la vida ¿sabes? porque me han dado un mogollón de información ¿sabéis? vale vamos a continuar esta es la implementación en Redax luego volveré al testing ahora voy a mostrar la implementación en ngRx ¿vale? bueno antes de eso voy a ir al al SRC state vamos a repasar cositas estos reducers serían parte del modelo ¿vale? que comentábamos antes del patrón serían parte del modelo las sagas los side effects luego tendríamos las acciones que están que son estas en concreto aquí estoy identificando qué acción despacho y cuál es la información que tiene y lo que es el state es lo que le llega de vuelta al componente que es este todo list que va mapeado en las propiedades ¿vale? sea parte del estado que representaría y esto es como se implementa con Redax ¿vale? siguiente punto vale en YRX aquí volvemos al componente de antes JS de Canarias voy a arrancar la aplicación también subir el código y todo y si tenéis alguna duda o queréis enviarme lo que sea o alguna cosa no está clara o está cualquier tipo de feedback me decís ¿vale? como veis está está infectado por Teoden ahora mismo con lo cual vamos a vamos a quitarlo antes de quitarlo voy a demostrar que funciona ¿vale? porque porque si no muchos diríais vale, si eso funciona ya, pues que funciona pero nos trae todos los problemas que hemos visto antes vamos a ver está mi ordenador despertándose ¿vale? hasta aquí ¿alguna duda? vale habéis visto la parte esta de los que utilizáis Redax que es el más famosillo todo lo que es como habéis visto los reducers que son así un poco raros y tal ya lo podéis ver con calma en el código ¿vale? lo que hago es aplicar metaprogramación sobre el objeto a ver sobre el objeto este que veíais que tiene la propiedad y luego las acciones hago metaprogramación leo todo ese objeto monto lo que es el Actions con todas las con todas las acciones que se pueden despachar y así me evito de estar trabajando con strings y cosas así ¿vale? un poco a modo de curiosidad vale aquí hemos dicho que íbamos a demostrar que funciona ¿vale? funciona bien pero desde el punto de vista de la mantenibilidad es malo la opción que tenemos ahora entonces voy a descomentar esto voy a quitar el ToDoService lo voy a desconectar guardo y ya vemos los pasos que suceden vale lo primero que estamos diciéndole es hemos importado el Store ¿vale? el Store es un poco equivalente al de Redax ¿vale? y estamos diciendo esto es una especie de Subscribe ¿vale? es equivalente ¿y a qué me quiero suscribir? a la lista de ToDoS del State perfecto esto me devuelve un observable que si voy a la vista lo que va a hacer es recuperar así ronamente cuando tenga el valor y con la ToDoList la va a listar ¿vale? ahí se me ha olvidado y luego tenemos por otro lado el Dispatch de la acción ¿no? fijaros aquí esto es un detalle que parece poco importante pero es muy importante que es que el Store en este caso la vista tiene conocimiento del Store y de la acción no hemos desacoplado como en el caso de React que utilizábamos lo aumentábamos con el Connect y le pasábamos la acción y lo relacionábamos con lo que necesitaba el componente en este caso está más acoplado aquí hablo de que esto es un componente que tiene un conocimiento del Store con lo cual es un observador totalmente consciente y en el otro caso es un observador pasivo porque es un componente que le está aumentando el que está dándole esta funcionalidad entonces en este caso hacemos el Request de LoadToDos como es Angular y es NGRX los efectos son como un servicio más inyectable que van decoradas las acciones que son los efectos con estos decoradores como Effect y decimos que la de LoadToDos es de las acciones de tipo tal es equivalente a lo de RedactSaga escucho siempre que suceda esta acción sigue su camino sincrono pero yo escucho esto y cuando sucede provoco un side effect entonces llamo al ToDoService que es el que estaba antes en el componente GetAll recupero y devuelvo otra acción que es la de cárgame todos los ToDoS con esta lista de ToDoS es totalmente equivalente si os habéis dado cuenta las ideas son las mismas y por eso tiene sentido hablar siempre de patrón SAM y no de patrón Redax como he oído alguna vez y cosas así la idea el patrón de diseño es una cosa y las implementaciones es otra voy a insistir mucho en esto entonces ejecuto automáticamente veo el primer valor que tiene la lista como se han solicitado los ToDoS la primera suscripción es que no sucede nada porque le han devuelto la misma lista y la segunda que es lo que ha sucedido cuando ha devuelto el a ver aquí esto no sé qué ha pasado ah vale y ahora pasa la carga de los de los ToDoS pasándole todos los datos en la acción que hemos visto antes esto sería los reducers en este caso es más parecido al Redax clásico que es recibo el estado o una parte del estado y los datos de la acción cojo el tipo de acción la manejo y modifico el estado diciendo pues coge todos estos ToDoS y ya aquí ya tengo la lista de ToDoS con todos los ToDoS que teníamos la tarea 1 tarea 2 tal 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 vale se pintan igualmente todo funciona y si ejecuto el flujo de añadir pasa un poco lo mismo despacho una acción que es solicito añadir vale solicito porque no puedo añadir lo dado que tengo que tiene que pasar por el backend este state me viene actualizado el AddToDo maneja la acción lo mismo hay un gestor de SideEffects que es el ToDoEffects que cuando le viene una acción de tipo RequestAddToDo la maneja y dice vale yo sé que hacer con esto y en este caso no tiene ni llamada ni nada es pues directamente ejecuto la acción de añadir aquí la concatena vuelve el siguiente estado con la colección ya con el tres elementos y la pinta vale bastante bastante sencillo vale siguiente caso Stent Stent es otra librería que implementa este mismo patrón pero con un estilo si os habéis fijado Redax es un estilo funcional NGRX es el mismo patrón pero con un estilo reactivo con observables con el map este que habéis visto aquí con el select los observables si os fijáis en los efectos las acciones tiene un Merge Map porque requiere que esto sea un observable el estilo es alrededor de la filosofía reactiva ahora hay más estilos como es el de Stent el de Stent es orientado a máquinas de estados vale en este caso no me he picado la vista pero vamos a como ya hemos visto dos ejemplos va a ser fácil entender que esta sería la definición de Stent de una máquina de estados en la que empieza en un estado ocioso y dice de ocioso las transiciones es que puedes ir a solicitar los todos y luego de el solicitar los todos te puede devolver un resultado parcial primero de que los está obteniendo ese es el estado de la máquina de estados en ese momento y luego otro cuando los haya recuperado después de una acción asíncrona de oye ya tengo los todos recuperados y estos todos recuperados es otro estado desde el cual se puede transitar a add to do entonces ¿qué sucede con esta máquina de estados? que nos está asegurando que cada vez que se esté solicitando un unos to do no puedes añadir otro porque no hay una transición posible entre el estado de fetch to do y fetching con add to do solo es posible después de recuperarse con lo cual estamos metiendo bastante seguridad esto en redax sagas también se puede hacer con el take y demás espero a que suceda esta acción y luego ya hago un take every de todo lo que sea añadir entonces metes mucho control a la SPA de que sucedan las cosas en el orden que tienen que suceder y no en otro entonces para que veáis un poco el funcionamiento es muy similar al final lo que le estoy diciendo es el estado al que transitas ¿no? y lo que va a valer tu propiedad el state el state cuál es en este caso state con los to do con la lista y aquí estos to do van a ir con todo lo que recuperemos de donde toque ¿vale? tanto si es de la acción al añadir como si es de el backend al solicitarlos entonces esto es lo que ejecutaría la vista ¿vale? que es un hey fetch to do dámelos o añádelos y luego habría un connect que lo que lo que va a hacer es observar todos esos cambios sería la parte de subscribing ¿no? de lo que es el store el store en este caso es la máquina el state lo que hemos visto aquí y sería otra manera de ejecutar el patrón SAM de implementarlo ¿cuántos conocíais stent? de aquí ¿lo usaste en producción? ¿no? yo tampoco era por curiosidad solamente porque estoy pensándolo para algunas aplicaciones vale seguimos ¿nos has vendido Carlos que el testing también se te simplificaba? vale vamos a ver ¿se ve bien? ¿sí? vale veis la parte de esto sería lo que es testear una vista ¿vale? cuando empezamos a desacoplar es mucho más fácil como no tienes que moquear el universo entero para testear una vista pues en React por ejemplo lo que puedes hacer es simplemente tratar al componente ponerle callbacks en donde poníamos lo de request todo el to-do's le pones un callback cualquiera porque no hace nada realmente y luego le hidratas otra propiedad que sea la de la lista de to-do's y le pones otro fake y puedes comprobar cómo se renderiza el componente porque ahora el componente solamente hace una cosa que es pintar y llamar a callbacks con datos dicho esto este sería un ejemplo típico de un componente que hidratas le pasas ciertas propiedades le pasas el callback de on-click y luego haces las verificaciones sobre el DOM de lo que ha sucedido ¿vale? no me voy a enredar mucho lo interesante o lo o lo chulo de dibujar el diseño así es que los reducers se pueden testear de forma unitaria ¿vale? todas esas transiciones de estados al final habéis visto que es un objeto y son funciones con lo cual es que es súper fácil testearlos de forma unitaria y estás protegiendo una parte de de lógica de transición de datos de la aplicación que es bastante bastante importante si veis aquí pues por ejemplo el test que está en esta posición la acción es request load hago el que el store lo dispache luego calculo el estado y como es predecible me tiene que decir que is loading está true siempre se va a comportar como yo espero luego las sagas que sería toda la parte de side effects esto es equivalente para para NGRX o la parte de las transiciones de estados de stand que sean asíncronas básicamente la saga es un iterador con lo cual tú puedes llamar al siguiente valor e ir viendo lo que va sucediendo con lo cual puedes en ese yield que va retornando los resultados parciales según vas llamando a next te va devolviendo hasta el siguiente punto del yield y puedes testarlas de forma unitaria o si utilizas en el caso de Redax Saga el framework de la parte de testing de Redax Saga puedes hacer que sean test de integración de tus sagas de tus side effects contra el API por ejemplo puede haber escenarios en los que sea interesante y el flujo es exactamente el mismo tú puedes despachar una acción sabiendo que tienes configurado aquí creamos el store aplicamos el mediaweb de Saga y decimos Saga ejecuta el que está visualizando los load requests vale despachamos la acción y lo que vemos al recuperar el estado tras 40 milisegundos en este caso porque bueno esto es un poco hack para el test vemos que que el último hacemos la verificación que ha sucedido que el side effect ha vuelto a cargar el estado y lo ha refrescado vale ventajas y desventajas de utilizar este framework antes de nada alguno que haya utilizado perdón este framework no este patrón este patrón sea con Redax con NGRX con lo que sea le ha encontrado alguna desventaja totalmente de acuerdo esa es la parte que pongo ahí de aprenderlo de aprender un poco ese flujo unidireccional aprender el concepto de reducer que pasa por aquí va aquí tal a eso te referías más o menos vale eso depende de cómo te relaciones tú con Redax son stateless los componentes dices con este patrón sí, claro bueno realmente no es así de hecho es la primera tendencia que tenemos cuando utilizamos esta aproximación que es decir está disable el botón del componente al estado está mi abuela en el supermercado al mercado al store claro pero eso es una yo creo que es un mal uso de Redax porque tú no no tienes que llevarte todo al estado centralizado claro pero entonces te obliga a hacer un mal uso de la literaria o de la literaria que tienes adelante porque te obliga también a empezar a meter más cambios de estado directamente en la capa lista yo creo sí que es un tradeoff pero creo que no depende tanto de eso en mi experiencia porque tú los componentes pueden seguir teniendo su parte de estado que es propia de estado del componente que no tiene nada que ver con el estado de la aplicación porque que un botón esté deshabilitado o no o que se muestre una cosa o no es un valor que puede ser booleano dentro del componente pero que no tiene que porque estar en el store porque no interesa a nadie porque no tiene sentido y porque le metes ciclos que no luego lo vemos porque es que además creo que viendo el código te puedo enseñar también que que no tengo el store de Redux por todos lados luego lo lo vemos ventajas y desventajas que yo me encuentro ante esto ventajas que es predecible traqueable como hemos visto la transición de los eventos ahí todos ordenaditos con los datos los momentos de datos que va viviendo la aplicación la separación de responsabilidades la vista ahora solo renderiza las actions solo ejecutan solo proponen cosas al modelo el modelo las recibe hace modificaciones todo es muy separado muy desacoplado cuando hablamos de desacoplar automáticamente nos puede surgir el problema de que sea poco cohesivo y también nos resulte poco mantenible por ver asociadas esas funcionalidades el cómo se relacionan y luego la otra ventaja es el testing que ese ya lo habéis visto o sea testear las cosas es muchísimo más sencillo que tener que falsear un servicio con toda la mandanga que tiene encima angular y demás o el framework que sea las desventajas es aprenderlo el scaffolding que tiene que también es parte de ese aprenderlo porque estamos metiendo un montón de conceptos que si sagas que si no sé qué tal tu cabeza sabes antes lo veías ahí en un componente decías esto viene aquí tal 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 me complico la reutilización me complico el testing ya pero esta parte si lo veo aquí en pequeñito la entiendo muy bien en escenarios complejos es un lío pero en pequeñito se ve muy bien y luego la complejidad al final estamos añadiendo complejidad y surge la siguiente la siguiente duda es complejidad intrínseca o es complejidad innecesaria o accidental yo en mi en mi experiencia las aplicaciones que tienen cierta lógica cierta lógica de negocio este tipo de de patrón aplicarlo le aporta muchas más ventajas que los inconvenientes aunque metes complejidad te está quitando otra complejidad que es la de que decíamos antes de utilizar de comunicar por eventos ¿el qué? y mantenimiento mantenimiento simplicidad a la hora de detectar un error al final es un modelo mental estático que dicen porque sabes exactamente lo que ocurre en qué orden y eso simplifica mucho el entender las cosas ¿alguna duda? ¿algún pro o contra que alguno quiera comentar que se ha encontrado? ¿no? vale ya para terminar he dejado aquí algunas referencias subiré el código la verdad es que no sé si la organización tiene cuentas si la tiene la subiré ahí si no lo subiré a mi github y lo compartiré por twitter aquí hay varios ejemplos este es el artículo que comentábamos antes que el de infoq que es el que bueno el de medium y el de infoq que son los dos más famosos uno que salió sobre los hijos de redax o todas las implementaciones que han nacido a partir de esta librería sam.js.org para alguien que quiera ver otra implementación y el patrón un poco explicado más en detalle y luego un ejemplo de stent ¿vale? por si alguien le da curiosidad quiere salirse de los típicos frameworks y meterse en algo más alternativo y hipster pues ahí tiene el código para echarle un vistazo ¿preguntas? Sí no lo has visto porque no lo he hecho tienes toda razón habría que meter un mapeo entre esa estructura y la que espera el componente dependiendo del framework porque los frameworks te proveen diferentes mecanismos eso yo lo hago de diferentes maneras o sea siempre en lo que es la parte de agentes que se comunican con el API hay unas estructuras de datos implícitas que te vienen del API y esas las transformo a estructuras de mi estado y de mi negocio de la aplicación ¿vale? para dotarles un poco de de lógica a los objetos y demás ¿vale? ponerles funcionalidad y demás quien haya ido a la charla de Carlos de ayer pues yo lo hago similar esa es una primera proyección ¿no? el cambio entre estructuras y luego hay otra que es de esas estructuras que son del estado a las que necesitan a las que necesitan los componentes que yo la hago dependiendo del framework con diferentes cosas por ejemplo en Angular tienes lo que son las pipes en las cuales antes de llamar a un componente tú puedes decirle esta estructura del estado del view model conviértemela a esta entonces tengo típico map no sé qué map to no sé qué tengo varias pipes para hacer eso si es otro framework puedes hacer una conversión más explícita con una función o con lo que sea y sería justo después o sea sería perdón justo antes de que el componente los consuma cuanto más cerca esté al componente mejor igual que en la parte de los agentes cuanto más cerca esté al agente o sea al borde la conversión a tu negocio mejor en el caso de los componentes es al revés tiene que estar pegado al componente ¿por qué? porque diferentes componentes tendrán otras otras estructuras que necesiten a ver puedes repetirme digamos que tendrían esas estructuras de dominio en la suscripción que tiene el componente y es él el que las transformaría en sus estructuras que él necesita eso es ¿alguna pregunta más? me podéis abordar lanzar un tuit o un mensaje lo que sea ¿a nivel de herramientas de desarrollo igual que las regas de tools para Chrome y demás para Angular y Angular y STEM ¿hay alguna herramienta similar o algo que facilite el programa? sí de hecho esa parte creo que no la he enseñado pero básicamente la de la de Angular utiliza el mismo que hemos visto de Redux la misma DevTool es la que utiliza y para instrumentar Angular para que pueda hacer eso comunicarse con esa extensión tenemos aquí esto este módulo que si tú lo importas ¿vale? le dices le dices que lo importe esto la única restricción que tiene es que tiene que declararse después del store y con esto automáticamente ya te muestra todas las transiciones igual ¿vale? en Redux y luego con STEM te lo puedo pasar luego pero estoy prácticamente seguro de que había otra alternativa ¿alguna duda? ¿alguna pregunta más? ¿a alguno le he convencido para empezar a utilizar estas cosas? yo he usado esto este viene pero en backend en mucho y funciona en surcing si en surcing toda la vida inmediator inmediator en backend es que el ruido siempre pues de verdad que entonces todo esto es frontend hasta el rodeo pero al ver esto digo oye parece que tiene sentido ¿no? es tan extraño claro no, además esa es una discusión que tenemos habitualmente ahí en la empresa porque hay una extraña también lo dijo Carlos ayer que hay una extraña idea por ahí de que el frontend solo pinta y colorea y que ¿sabes? y dejarlos de mandanga ¿sabes? de patrones y de historias y no es verdad o sea yo la última aplicación que he hecho es una progressive web app que al ser offline tiene mogollón de lógica y son campos multilinguage mergeables y se trackean todos los cambios y dime tú cómo haces eso sin patrones ¿sabes? si he utilizado media docena bueno pues voy a volver a la presentación esta es la más importante muchísimas gracias ¿vale? por venir aquí a aguantarme y nada si alguien quiere algo twitter es lo que utilizo para comunicarme así que bienvenidos a la presentación a la presentación a la presentación Gracias por ver el video.